Esta noche quiero solo bailar contigo mi amor Te quiero solo bailar conmigo Locura mira Y esa noche se siente como siempre Liz Blanca Cruz Baila nuestra canción Y cuando siento tu calor Y yo eh oh, oh oh eh oh Y yo eh oh, baila nuestra canción Y yo eh oh, oh oh eh oh Y yo eh oh, y cuando siento tu calor Y yo eh oh, oh oh eh Y yo eh oh, isla el canción Es que la baila mi canción Mueve su cintura Escúchame mi ritmo Cuando esta noche es la locura Música esta noche Baila mi mojena Música es mi ritmo Cuando el DJ suena Siento... Mueve su cintura Caramba fan de la locura Per il tuo seno Aga tus manos para bailar Para bailar Y no lo de su cintura Caramba fan de la locura Mueve su cintura Per il tuo seno Aga tus manos para bailar Solo conmigo esta noche fiesta Vamos a bailar Baila nuestra canción Y cuando siento tu calor Para nuestra canción Y cuando siento tu calor Blanca Cruz se siente como siempre Quiero es solo bailar contigo Es el movimiento, tú bailar conmigo Esa noche tu baila lento Se luce este movimiento Eh, eh, tú dale, dale Eh, tú bailando Mueve su cintura, caramba, fan de la locura Perito sueno, haz a tus manos para bailar Y no lo lleve su cintura, caramba, fan de la locura Perito sueno, haz a tus manos para bailar Solo conmigo esta noche fiesta vamos a bailar Para nuestra canción Y yo, eh, oh, 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 oh Y cuando siento tu calor Y yo, eh, oh, 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 oh Y yo, eh, oh, 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 oh Para nuestra canción Y yo, eh, oh, 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 oh Y yo, eh, oh, 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 oh Y yo, eh, oh, 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 oh Yo, yo, yo Quiero bailar conmigo Alaba esa canción, tú y yo, e-oh, oh-oh-eh-oh, tú y yo, e-oh Y cuando siento tu calor, tú y yo, e-oh, oh-oh-eh-oh, tú y yo, e-oh Tú y yo Quiero bailar conmigo